Perlita ASMR Usa audífonos, ponte cómodo y relájate Hola, 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 hola Hola, 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 hola Bienvenidos a otro video del canal Y bueno, como verán el día de hoy Tenemos un fondo nuevo, yo No recuerdo si les había comentado que iba a comprar ciertas cosas Para los videos y pues una fue el aro de luz Que ya había subido como la prueba Y la otra era precisamente esta lucecita que está ahí atrás Que se ve ahorita, se ve rosita Pero déjenme les enseño Les voy a enseñar Que trae como un controlito Por cierto, les voy a andar presumiendo Que por fin me puse la primera aplicación de uñas Que yo las hice Ya ven que estoy tomando curso Entonces, ya hice la primera Miren Pero bueno Aquí está el controlito De el aparatito De las luces Porque le puedo cambiar el color Le puedo cambiar el colorcito Miren Lo podemos cambiar Lo podemos cambiar Por ejemplo Lo podemos poner así que Ay No quiere agarrar Ya Así que Lo podemos poner rojo Y le podemos poner así como otros colores Encima del rojo Encima del rojo Ya vieron De que naranja De que amarillito Así O le podemos poner Por ejemplo El verde Y le podemos cambiar O lo podemos combinar con azul Ya vieron Y Y el que está Era azul Pero Combinado como con moradito Creo Así vienen los coloritos Miren Y La verdad es que se ve Muy bonito Se ve bonito Se ve bonito Se ve bonito Bonito Y la verdad es que yo tenía ganas De que se viera algo Hacia atrás Porque De repente yo sentía que se veía Como que muy Pues no tan No tan lindo Y pues ya que esté Esa luz Me gusta bastante Otra cosa es que Como que interrumpe mucho Estas partes de aquí Porque está La lámpara Y está el librerito Pero Ya después Acomodamos Para que no se vea Pero como ven Ustedes veanme Que color les gusta más Y también Pedí otras Cosas Pedí otras cosas Pero Realmente No es Como tanto Eh De El canal Sino que son ya cosas Así como personales Bien La verdad es que En la imagen se ve Como Como se llama Expectativa realidad Porque Eh En La página se ve Como un poco Como que un poquito Más grande Pero ya cuando llegas Te das cuenta De que está así Como que todo chiquito Y Todo lo pedí Por Shane Todo Todo lo que pedí 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 por Shane Miren Y es que la verdad No eran cosas Como que tan caras No eran cosas Como que tan caras Ni nada de eso Pero Aún así Este es un jueguito De brochitas Encargué un juego De brochitas Y Pues miren La verdad es que La bolsita está bonita Porque es como de Puerta suavecita Y la verdad es que Es bastante práctica Para Cuando vayas a salir Y todo eso Pero vean Como venían Las brochas Son Literal Amiguitas Son literal Mil brochitas Uy Y hasta se me cayeron Una Es que están bien chiquitas Vean O sea Son Mini brochitas Chiquitas Chiquitas Yo las escogí Como de color Marroncito Y pues son varias Vienen varias Ahorita estoy diciendo Que se me cayeron Las Pero Es que están chiquitas Estas se supone Que son como para Los Ojitos Pero vean Están Súper Súper Pequeñas O sea Y Se supone que venían Como para el rubor Y todo eso Pero vean El tamaño O sea Es como que Muy, muy, muy chiquito Miren Hola No sé No sé No sé si específicamente Sean para Los ojos Pero Vean Están chiquititas Chiquititas O sea No Incluso están en la cama Se ven como Muy grandes Pero No están tan grandes Vamos a hacer Vamos a hacer Un poco Un poco De Brushing 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 Con estas Bruchitas Chiquititas Con las Bruchitas Chiquititas 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 Ya solo sería como Cuestión de probar Los de probarlas Pero pues es que Vean, o sea, solamente como para detallitos A lo mejor así muy chiquititos Pero pues realmente Yo esperaba que estuvieran Pues un poquito más grandes Un poquito más grandes Porque eran así como que Y la verdad es que si se siente Como que se van a romper Muy fácil, o sea, como que No van a aguantar mucho Y no es como que estuvieran tan grandes Entonces les digo que Estaban como en oferta Y pues miren Porque Ya entendí porque Otra cosita que encargué Que fueron unas sombras De hecho ya las vi yo Estas se venían En montas bastante bien Se supone que estas Están como inspiradas En el horóscopo En los signos zodíacales Y yo encargué La de Leo Leo, 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 leo La verdad es que Está bonito El empaque Les voy a enseñar Viene El leoncito La muñequita Esta es solamente La cajita Donde viene Está bonita Muy Art Novo Art Novo Art Novo Vean Y esta Ya es la paleta En sí La verdad es que Es una paleta No tan grande No tan grande Más o menos Lo de Toda la palma Es que la verdad Está así como que Chiquita Yo pensé que iba a hacer algo Como que más grande Pero no Pero eso sí está muy bonita La portada es la misma Miren Y si la abrimos Trae el plastiquito Para proteger Para proteger Las brochas Las brochas Las sombras Y Pues ya Adentro vienen Estos Colorcitos Está bastante Bonita Este es Como Son como Entre Marroncitos Y Como Color Terra Terra Cota Y Vienen Algunos Como Nudes Y Los que son Así como Amarillos Y El brillo Por si Ustedes La quieran pedir La verdad Es que Está muy bonita Muy Muy bonita Les voy a enseñar Vamos a hacerle Los swatches O bueno Como se diga Porque I don't know Speak English Y Pues Soporten Vamos a hacer La pruebita Con este Miren La verdad es que Me gusta Porque este Trae como El simbolito De Leo A ver si Alcance a ver Se ve muy bonito Vamos Vamos a robarle Un poquito Y ahorita Les enseño El brazo Vamos a agarrar La amarilla La verdad es que Al tacto Se siente Como que Cremoso No se siente Como tan Polvoso Vamos a ir Rápido 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 Órale Qué bonito Bueno Este Pues obviamente Como que Estos Casi no Se ven Buat Está bien Y este Brillo 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 Ahí Y bueno Vamos a enseñarles Y lo que me gusta Es que también Trae como Imáncitos Saben O sea Trae como A mi parecer Es una paleta Muy bonita Muy bonita Que tiene colores Bastante básicos Para hacer Unos maquillajes Muy bonitos Unos looks Muy bonitos Y miren Así más o menos Se ven Ay Como Es en serio Me fui Chueca Pero vean Ahí está El de brillitos Y todos los Colorcitos Que traen La verdad Es que Les digo Que al tacto Se sienten Muy 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 Cremosos No se sienten Como Ni polvosos Ni nada Eso Se sienten Bastante Bien Y Yo creo Que ahorita Les voy a hacer Una pruebita Una pruebita Voy a hacer Como Un maquillaje Como Muy sencillo De un lado Y del otro Voy a hacer Como algo Bastante Más Elaboradito Para que Veamos Cómo se ven Cómo se sienten Y ustedes Me digan También vamos a estar Probando las brochitas Que llegaron Que llegaron También Y pues Bueno La verdad Es que yo Les quería Enseñar Como estas Cositas Por si Alguien Quería Como Comprar Que Que la paletita Del Shein Yo les Recomiendo Esta También Hay De Diferentes Signos Zodiacales Dependiendo Como De Pues Obviamente Los colores Que busques Y los que Te gusten Pues Realmente Les digo Que no es Una paleta Muy grande Pero Cumple su función Y aparte Pero está Muy bonita La verdad Que tiene Unos colores Muy muy bonitos Y no está Como Tan 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 Cara Yo también Le agarré Esa también La agarré Como En oferta Y creo Que me salió Como en 160 Pesitos Pesitos Mexicanos La lamparita La de La luz También La agarré En oferta Y me salió Como en 60 pesos Por ahí Así No me salió Nada 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 Cara Y pues Las brochas Igual Les digo Que no me costaron Tan 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 Caras O sea Por el precio Es como Que Cumple su función Aunque estén Chiquititas 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 Y bueno Ustedes Díganme Que Que Otro Videito Les Gostaría Para La Siguiente Vez Con Esta Lucecita Atrás También Voy a dejar Ahorita Una Parte De Saluditos Saluditos A las Personitas Que me Comentaron El Video Anterior Que me Comentaron El Video Anterior Entonces Nos vemos Nos vemos Nos vemos Y empezamos Con los Saludos 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 Vamos con Los Saluditos 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 A las Personitas Que dejaron Comentario En el Video Pasado El Primer Saluditos 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 Es Para Over Patino Patino Diecinueve Sesenta y cinco Para Over Patino Diecinueve Sesenta y cinco Muchas Muchas Gracias Por Ver Mis Videos Por Estar Aquí Por Comentar El Segundo Saludito Es Para Sofía Cos Cincuenta y cinco Diecisiete Sofía Cos Cincuenta y cinco Diecisiete Gracias Gracias Hermosa Por Comentar Por Comentar Por Estar Aquí El Siguiente Saludito Es Para Florencia Florencia Arzuaga Florencia Arzuaga Florencia Arzuaga Gracias 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 Hermosa Gracias Por Estar Aquí Y Comentar Y El Último Saludo Es Para Jam 92 5 Jam 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 92 5 Gracias Hermosa Por Comentar De Pues Los Veremos En un Siguiente Video Bye 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 Bye